Yo me llamo Ángela Mamane Mamane, soy región Arica, Parinacota, pertenezco como una putre. Mi localidad se llama Guayatire y mi caserío es un gallere. Soy nacido, crecido, soy artesana de infancia, yo vengo desde aquellos de mis abuelos, de mis padres, que ellos me dejó, como herencia me dejó, y hasta ahora yo sigo no suelto para nada. Pero, y eso solamente, no solamente que yo aprendo, sino que también transmito a mis hijos y mis nietos. Y esa tradición no debe perderse, porque esa tiene que seguir generación por generación. Mi hija le puede comentar algo, como ella aprendió innovaciones, todo. Hola, me llamo Sonia Abrañez Mamane, soy artesana textil en fibra de alpaca. Nosotras somos de un taller, como padre e hija, tejemos todo en la fibra de alpaca y hacemos tales como ruanas, chales, bufandas, ponchos, centillos. Nosotras trabajamos las fibras de alpaca con el 100% de las fibras y hacemos el proceso completo solamente elaborado a mano. Y eso se le puede encontrar en mi taller, el pasaje a Zabache 2267, y también acá en Poblado Artesanal Taller 10. Ahí se le puede encontrar esos productos, los que elaboramos nosotros. También tenemos el whatsapp que es el 974 16 3365 y también tenemos el correo que es anjm3 arroga hotmail punto com y ahí no puedes ubicar siquiera algunas prendas.